Esto se llama Niña No querrás seguir Hay una niña sola en su habitación Jugando con el aire y su imaginación No comparte tesoros ni tampoco secretos Su universo es grande Más que el mundo entero Ella ríe sin saber por qué Ella mira a su alrededor Y no ve más que dolor Con tu vida no querrás seguir Con tu vida no querrás seguir En noches de lágrimas y de fría oscuridad El calor más cercano era el de la soledad Tiene tanto miedo a que puedan entrar En su frágil burbuja de irrealidad Ella ríe sin saber por qué Ella mira a su alrededor Y no ve más que dolor Niña, qué va a ser de ti Sin sueños que cumplir Con tu vida no querrás seguir Niña, qué va a ser de ti Sin sueños que cumplir Sin sueños que cumplir Con tu vida no querrás seguir Niña, qué va a ser de ti Niña, qué va a ser de ti Niña, qué va a ser de ti Ella sabe por qué Sé de mí, qué va a ser de ti Niña, qué va a ser de ti serves de ti Niña, qué va a ser de ti niña por qué En ti, en tu alma, no querrás seguir, niña. ¡Vámonos! Niña, tengo ser de ti, sin sueños que cumplir, con tu vida no querrás seguir. En ti, en tu alma, no querrás seguir, sin sueños que cumplir, con tu vida no querrás seguir.